Y hoy les quiero hablar de un tema que nos preocupa muchísimo, la Reserva Provincial Manzano Histórico Portillo de Piuquenes. ¿Qué sucede con la Reserva? En abril el gobierno provincial llamó a una audiencia pública para tratar un proyecto, el proyecto Punta Negra, que se pretende desarrollar dentro de la Reserva. El responsable es la empresa UCO Los Tres Valles, y en realidad este es un megaproyecto que se pretende desarrollar en la Reserva y contempla cuatro etapas. La primera de esas etapas, Punta Negra, es la que se va a tratar en la audiencia pública del 14 de mayo. Y a esta etapa la presentan como que es un proyecto turístico, porque contempla la construcción de una hostería, un clubhouse, un centro de actividades, un parque de esquí, pero también incluye la construcción de una central hidroeléctrica, la construcción de una planta de tratamiento de agua y también el fraccionamiento y venta de 20 parcelas. Es decir, que también es un proyecto inmobiliario, algo que es totalmente incompatible con el objetivo de un área natural protegida. A este proyecto también lo presentan como que va a generar empleo y desarrollo en la zona. Si bien la empresa en su manifestación de impacto ambiental menciona este punto, también hace hincapié en que este impacto social va a ser temporal y de mediano impacto, de mediano alcance. También recordemos que este proyecto tiene distintos dictámenes negativos que recomiendan que no se apruebe la manifestación de impacto ambiental. Tal es el caso del IADISA, que es el Instituto Argentino de Zonas Áridas, quien por la ley 6045 es quien debe aprobar o rechazar mediante dictamen técnico las manifestaciones ambientales. En este caso, IADISA dijo no en cuatro oportunidades. También es importante destacar que la autoridad de aplicación en áreas naturales protegidas es la Dirección de Recursos Naturales Renovables, quien en su informe respecto a la central hidroeléctrica y a la planta de efluentes recomiendan no construirlas porque no están dentro del objetivo, no respetan el objetivo que tiene un área natural protegida. Sin embargo, teniendo todos estos dictámenes negativos que recomiendan no aprobar la manifestación de impacto ambiental de este proyecto, asimismo la Secretaría de Ambiente avanzó, hizo caso omiso a estos dictámenes negativos y llamó a la audiencia pública para el 14 de mayo. Sin considerar además el plan de gestión vigente que tiene la reserva, ni tampoco la zonificación actual. La audiencia pública duró seis horas y bueno, según el conteo que hemos llevado, lo que estamos en contra de ese proyecto, bueno, el resultado, o sea, si bien no es un resultado, pero la tendencia final fue que el 80% de los que intervinieron, que se pudieron expresar, estaban a contra del proyecto. Obviamente lo que da miedo es que puedan aprobar primero un proyecto relativamente pequeño, pero después para hacer entrar algo que entra en contradicción total con los objetivos de la reserva. Los que no pudieron participar y todos los que participaron pueden mandar al correo de la audiencia pública de la Secretaría de Ambiente sus preguntas, sus preocupaciones, sus avisos, porque eso forma, o sea, estará consignado en el expediente completo de ese proyecto. Hay algo también que, para destacar, que esta empresa ya fue sancionada en el 2016 porque realizó la construcción sin los permisos correspondientes, comenzó la construcción de una hostería, la cual hoy, ese pasivo ambiental, nunca se remedió, sigue estando ahí. Si uno visita la zona, hay estructuras metálicas y una construcción a medio comenzar. Un proyecto que destruye, que no respeta las leyes vigentes y que además hace negocio con nuestra agua, jamás puede traer el progreso. Nosotros sabemos que otro tipo de turismo de desarrollo turístico es posible. Queremos un turismo sustentable y amigable con el ambiente.